Y con el mismo cariño para Jessica, María del Carmen y el gran Sebastián, los hijos de Wilson Santa. Si me matan no me muero, de algo dejaré una carta dirigida a ti. Pa' que sepas que aunque tarde en mi alma que jamás debiste tú dudar de mí. Los hermanitos que más se creen, Julio y Jelo. Si por algo me llevaran preso te estaré adorando desde mi prisión. Y en mi celda escribiría tu nombre con la misma sangre de mi corazón. Si la muerte me la dieras tú, con desprecio de tu corazón. Si la muerte me la dieras tú, con desprecio de tu corazón. Si la muerte me la dieras tú, con desprecio de tu corazón. Si la muerte me la dieras tú, con desprecio de tu corazón. Si la muerte me la dieras tú, con desprecio de tu corazón. Los jueces y los hijos de Wilson. Si me embarco pa' lejana, tierra y por largo tiempo no te vuelvo a ver Donde quiera que se encuentre, mi alma estará pensando solo en tu querer Jorge Iván Romero Y el monito Montero Si por algo me llevaran preso te estaré adorando desde mi prisión Y en mi celda escribiría tu nombre con la misma sangre de mi corazón Si la muerte me la dieras tú con desprecio de tu corazón Si la muerte me la dieras tú con desprecio de tu corazón Si la muerte me la dieras tú con desprecio de tu corazón Gracias mi gente por soportarle tanto y tanto Gracias mi gente por ver el video Gracias mi gente por ver el video